Mi nombre es Chabeles, soy Carmelo y estamos en Rainbow Sixth Amigos, vamos a jugar con Deimos, el mal de Rainbow Sixth y el asesino de Harry Sixth Amigos, estamos en los 3 servers, servidores de pruebas de PC Y vamos a ver que tal el personaje, vale, voy a hacer un poquito resumen de todo el personaje Tengo que deciros que al estar en servidores de prueba, tampoco espero hacer demasiado con el Por el hecho de que, uno, este es un personaje hecho para cazar romers, para cazar a personajes en solitario Vale, y sobre todo, 2 es un personaje hecho para comunicarte activamente con alguien, vale Para comunicarte activamente con el equipo, cosa que aquí no se va a comunicar prácticamente nadie Al menos de un par de partidas intentando jugar y tal, y no está saliendo nada Y ya por eso desde aquí os lo comento, vale, así que a ver que tal en esta partida Lo primero que tenemos que hacer es intentar identificar a los enemigos, a los defensores ¿Por qué? Vale, porque si no los identificamos no podremos ir a paredes, vale, ese va a ser el caso Vale, tenemos un Rook, y además está todo el mundo literalmente yendo a por, yendo a por Akog, vale, así que bueno, ya me contarás Vale, hemos identificado tanto a Mute como a Doc Mañana posiblemente traiga el vídeo de la era de las Akog Y es que, bueno, es un vídeo en el que literalmente han puesto Akog a casi cualquier operador en defensa Una maravilla, la verdad, una maravilla Vale, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos aquí abajo es tres drones voladores Los cuales, como veis, actualmente puedo elegir entre Mute Podemos elegir entre Mute y Doc si vemos aquí abajo a la izquierda ¿Por qué? Porque son los operadores detectados, vale En el momento que detectemos a esos operadores ya podemos marcarlos Y durante 15 segundos empezará la cacería En esos 15 segundos yo, eh, seré detectado para, o sea, yo seré detectado para él Aquí tenemos a, ya me contarás la boca que la he pegado Vamos a hacer una cosita Vamos a ir, vamos a ir, voy a intentar jugarlo Me cago allá por dentro, vale Vale, ahora se va a detectar constantemente Vale, tenemos a este, corre que viene por aquí, corre, corre, corre Lástima que no pueda hacer demasiado Vale, voy a intentar explicaros lo que, lo que es esto, vale Vamos a ir directamente a por el Doc, porque el Doc me va a salir por aquí, por cojones Vamos a ir ya directamente a por él Oh, le he pegado, creo que le he pegado, eh No esperaba este de aquí, la verdad Vale, le he pegado un disparo, no No, no le he pegado No, creo que no le he pegado, vale Es cosa mía, han puesto también esa, esa SMG con Ako Yo creo que ha puesto absolutamente todo, eh Vale, gente ¿Cómo os explico todo esto? Mientras mi equipo muere y me quedo uno versus cuatro Contra gente que lo único que quiere hacer es salir Porque está en el meta de la Saco Y lo único que quiere es matarte a puñetazo limpio Y pegarte tiros desde dentro del edificio a 50 metros Vale, en el momento nos hemos quedado En el momento que yo trackeo o empieza la cacería Yo veo constantemente, como has visto, a mi objetivo Pero mi objetivo también me ve a mí, vale Es decir, yo a Frost la veía constantemente Pero ellos a mí también, vale En este caso él, en este caso Frost, sí que me veía igualmente que, igual Como yo a él, vale, o como yo a ella ¿Qué ocurre? Va a estar complicado sacar su mente así Intentando utilizar la habilidad, vale Yo podría estar jugando ahora mismo nada más que yendo a matar con él, tal Pero al final queremos utilizar, queremos ver la habilidad Ya que está bastante, está bastante guay Es bastante potente el personaje Vale, a ver si podemos identificar a muchos operadores Ya que si no identificamos a demasiados operadores Pues obviamente no podremos ir a por nadie Vale, un mute, pero como no ha sido identificado Mute no será elegido Podemos identificarlo en cualquier momento, vale Ahora mismo si cualquier operador, cualquier aliado lo identifica Podremos ir a por él, vale Pero hasta que no sea identificado No podremos marcarlo para la cacería Vale, son bastante agresivos y es más que normal La defensa ahora se ha vuelto mucho más fuerte Gracias a, bueno, según ellos Querían hacer un, un, querían quitar el meta TDM Digamos el meta de jugar para matar Jugar a puro tiroteo y que el juego fuera más táctico Pero el juego, o sea, el juego no va a ser más táctico Vale, también tenemos un Womai, pero como no lo hemos detestado Quita aquí arriba Vale, vale, se subirá mucho más rápido Cuidadito para aquí Pues es que esto es una locura, pero que te cagas Ahí está todo el mundo y también está haciendo esto, perdón Vale, hablemos, atrás de la cámara No está la cámara, no veo Que no utilizo de normal este tipo de miras Utilizo las miras largas Y al tener solamente una 1.0 Pues en fin Y esta es, esta es lo mismo Vale Vale, ¿tengo clemos? No tengo clemos Vale, ¿qué más ha sido detectado? Vale, vamos a ir por este Vamos a marcarlo, vale Vale, solamente quedó Vamos a intentar hacer eso Mira como se mutea cuando estoy aquí Qué guapo, eh Vale, vamos a intentar identificarlo Ya que lo he dicho Quiero ir directamente a por este operador Vale, vale Vale, ¿faltó el cuidado? No, tío Lo he dicho Podríamos haber hecho un duelo aquí bastante épico y tal Y no, no Lo siento, vale, o sea, lo siento Llevo, os lo juro Llevo un rato largo grabando Intentando grabar con él Vale, pero lo he dicho Como ahí me da Me lo quitan ahora porque está hablando Me cago en su padre En vinagre, tío Pues suerte, ¿no? Suerte, amigos Suerte Lo he dicho Llevo un ratazo intentando grabar Pero es todo un rato igual Defensores que lo único que hacen Es salir por ventanas Salir por puertas Como era el año 0 De R6, ¿vale? Haciendo spawn kill Porque es muy fácil ahora hacer spawn kill Este tipo de cosas Vale Vamos a ir, ya que estamos A probar otro tipo de cosas Como por ejemplo Ya que estamos Justo esto Vale Sofía con Nakog Así que A ver qué tal, amigos A ver qué tal Vamos a intentar identificar Aquí al panita Para que también vosotros veáis Cómo se ve desde fuera Cuando Daimus está cazando a alguien Ya que yo no lo sé ¿Vale? Cuando eres defensor Te aparece un marcador De que Daimus Está buscando a alguien No sé qué Y a ese alguien Le pone como el traqueo ¿Vale? Y además tú sabes A quién se lo pone Vale, tiene Vale, tiene Joder, ya me gustaría haber hecho a mí Esto antes Pero no Que claro En fin, cositas Betallitos, ¿no? Betallitos Betallitos Vale Están los 5 detectados Por lo que ahora Daimus Podrá ir a por cualquiera Vamos a intentar salir con Daimus Así le ayudamos Vale, estamos justamente con él Perfecto Qué difícil es esto, eh Lo he dicho Qué rabia me está dando El tema de que hayan dicho Que quieren eliminar El TDM Es decir El que El que esto sea un caro de útil El que esto sea El disparar por disparar El que solamente se vaya A puro Puro disparo ¿Vale? Uy, tío Cómo se lo va este arma A tu barbaridad Vale Venga, vamos a intentar Ver qué tal De hecho Qué rabia me da Que hayan dicho Que quieren quitar eso Y lo primero que hacen Es meter a coja A todos los operadores Vale Y eliminan la 1,5 Bueno, vale Pues partí Vale, vamos a ver Qué es lo que hace este tío Vamos a guiarnos Por él Vamos a intentar Ayudarle lo máximo posible Lo he hecho Y voy a seguirlo Todo el rato Vale Vale Yo no sé Qué está haciendo Una vuelta enorme Vale Creo que está Vale, está atacando a alguien Doc Doc es el blanco de Deimos Vale Mira, ves Aparece Él como que se ha detectado También aparece el otro ¿Qué está haciendo, tío? Qué barbaridad hace Bueno, no Está aquí Vale Hay que ponerle Hay que ponerle Un poco más adelante Vale, sigue siendo detectado todavía O sea, ahora mismo Saber dónde está perfectamente Vale, a ver Qué es lo que hace Vale, ese es Doc Vamos a intentar aquí Ayudar un poquito Tengo que quitar, amigo Vale, encima no tengo ni a Claymore Vale, amigo Nada, nada Muy bien, ¿no? Increíble este Magnético gameplay Que nos hemos marcado Con Deimos, ¿no? Maravilloso Lo he dicho Pero nada Llevo un ratazo grabando Lo prometo Lo juro Y no sale nada Vale, ya que estamos Vamos a ir a probar Cositas en defensa Como por ejemplo Algo con ACOG Por ejemplo Que queremos Una P10 Roni Vamos a ir con ACOG Vale, ya que la tiene Y pues, ¿por qué no? Láser Siempre Ahora es más que recomendable El láser Por el hecho de que El láser actualmente Como dice por aquí Reduce el tiempo Para apuntar por la mira ¿Qué quiere decir eso? Pues como dice Su propio nombre Que apuntas más rápido Cuando apuntas ¿Vale? En este caso Cuando tienes el láser puesto ¿Por qué ahora Se han puesto todas estas cosas De que si el nuevo No ha empuñadura O empuñadura horizontal Para apuntar más rápido Que si el láser Para apuntar más rápido Que si no sé qué Perdón La empuñadura no es para apuntar más rápido La empuñadura es para Para moverte más rápido Es porque han hecho Todo el juego Mucho más lento ¿Vale? Vale, voy a poner esto Por ejemplo Esta para acá Lo he hecho ¿Ves? Todo el mundo que está aquí Me imagino que habrá intentado Coger la ACOG Pasa que habrá gente Que no se habrá ni decidido Vale, vamos a ir directamente Lo he dicho Nadie está reforzando Como estáis viendo ¿Vale? O sea, nadie está haciendo En ese caso el Jägger Vamos a intentar Acerrar un poco al Jägger Va Aquel ya va directamente A tope No sé si ha puesto a lesión La 2x5 Yo creo que no Yo creo que no Pero bueno De hecho Lo siento ¿Ve? Gente Cuando se normalice Un poquito más Todo esto Intentaré grabar 100% Bueno Seguiré jugando Con Demos igualmente Y si sale un buen gameplay Lo subiré Pero está Realmente complicado Vale, lo siento La verdad Así es que me gusta Traeros buen contenido Pero cuando no se puede No se puede Mamma mía Vale, vamos a ver ¿Por quién va? Creo que a mí me han detectado No estoy todo seguro A ver qué tal Vale, al menos han abierto Rotaciones Pero solamente se han puesto Cuatro refuerzos De los cuales yo he puesto dos Y el Jägger He puesto otros dos Vamos O uno No sé cuánto he puesto Vamos a poner otro Nosotros Y a ver a por quién viene Nadie en bombas Lo he dicho Todos van a matar O sea, si quieren eliminar Una cosa Han hecho justo al contrario Y justo Vale, el Jägger es el nuevo blanco Está allí Madre mía Pues sí Mira, Jägger Pues vamos ahí Porque va Vale, no estamos aquí Está aquí el tío Para la cara Vale Hacerme esto aquí fuera Es cierto Vale Son geysas No, tú miras Todo el mundo Venga, todo el mundo Ahí, venga Vamos Todo el mundo No tiene sentido La verdad No tiene sentido Gracias R6 Por volver Literalmente Rainbow Six Un Coz Vale En fin Ay, Dios mío Qué barbaridad Qué barbaridad Vale, ¿qué hacemos? Qué rabia, ¿no? La verdad Que es insentido esto, ¿no? O sea, todo el mundo aquí A su puta bola Claro, los otros se van Porque quieren coger a Daemon Si no lo van a coger Porque te lo han cogido uno Solís me imagino Que no tiene, ¿verdad? Obviamente no Ya que la quieren desfear Y lo menos que esperarían Sería eso Vamos a ir nuevamente Ah, no, no tengo Pues un No, este no Venga, va Me la acaban de dar Pues adelante Vale De los cuales aquí Uno, dos, tres Tenemos a Coz Estos dos No sé si tienen Dock Sé que tiene Tanto en la P90 Como ese tiene Ah, está bien Tiene una Aco Mamá Qué barbaridad Qué barbaridad Vale Listo Vale Listo Si viene algún tipo De drone Pues lo cazaremos Aunque no va a hacer falta Porque no Dudo que vayan a querer Entrar siquiera Tiene que van a hacer El spank y todo eso Vale, hemos cogido Un drone Justamente acá ¿Podríamos hacer Spank nosotros? Pues vamos a hacerlo Yo creo, ¿no? Si funciona Funciona Ahí va Madre mía Ahí va El deporte del spank Ya hace años Qué recuerdos, ¿no, gente? Qué recuerdos, tú Uy, va No le da milagro, tú Qué bárbaro La primera no La segunda sí Qué barbaridad Vale, vamos a coger el drone Si lo posicionamos Para qué Qué barbaridad De hecho Fíjate si hace años Que no hago de spank Aquí Que ha ido a hacer El spank De rescate los antiguos Qué barbaridad Vale, vale Está todo cerrado Está cerrado ¿Qué es esto? Ah, que a él Deja hasta así Vale Son roqueras Ah, claro Son láseres De todo el mundo Vale, que no soy aquí Vale, es el blanco Y deimos Adelante, deimos Estoy preparado Aquí, aquí, aquí Viene para acá Viene para acá ¿Ven estás? Vale, fuera deimos Ah, pues si yo Llegas el blanco De tono El notas Notas Se ha quedado ahí Justamente a Lizar Ha sido más obvio Ya, la verdad que sí En fin Gente Espero que os guste Este nuevo Juego, ¿no? Llamado Así que sin más Un placer Un buen deseo De la música que te pide Esto como ha sido mejor ¡Adiós! ¡Cabra marido! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias!